Aplausos Besé sus labios por primera vez Sin un motivo, sin una razón Era moreno, de tercio pelo Su corazón tomó mi cuerpo con loca pasión Vembló mi mente cuando se marchó Rosa al venero, con sus espinas me envenenó Y ahora lo tengo sin tener su amor Y me desnuda con deseo infiel Por la mañana debe de mi amor Y no le importa si después me voy con otro lado Y ahora lo tengo sin tener su amor Y me desnuda con deseo infiel Por la mañana debe de mi amor Y no le importa si después me voy con otro lado Lloré de pena un amanecer Al darme cuenta de lo que pasó No fue sincera Con sus mentiras me destrozó Al vivo el día en que le conocí Y la mañana que me desojo Que me decían Tú eres mi vida Tú eres mi vida Y eres mi flor Y ahora lo tengo pidiendo perdón En la puerta triste de un atardecer He perdido mucho pero en ahora no Solo son recuerdos de un amanecer Con amargosa voz Con amargosao Lloré deредu ¡Suscríbete al canal!